¿Sabes qué pasa cuando salta tu alarma? ¿Sabes quién avisa a la policía? Hoy te vamos a explicar cómo funciona una alarma y qué pasa en nuestra central receptora de alarmas ante un salto de alarma. Como ya sabes, el elemento más importante del sistema de alarma es el panel de comunicación, que se instala en un lugar oculto para evitar sabotajes. Además, cuenta con un doble sistema antitamper que avisa de cualquier manipulación de manera inmediata. En su teclado, tiene teclas directas de emergencia. Esto da mucha tranquilidad, ya que ante cualquier emergencia, con tan solo apretar un botón, estarás protegido. También tiene un código exclusivo de coacción. Es un código que, tecleado ante una coacción, hace que la señal de alarma llegue directamente a la central receptora de alarmas. La policía llegará de manera inmediata para protegerte. Existen gran cantidad de detectores, pero los principales son los detectores con cámara, que captan imágenes de alta calidad, detectores sin cámara que detectan movimiento, los detectores magnéticos que se activan en caso de apertura de puertas o ventanas y los detectores de humo. En todos los casos, al activarse, envían una señal a nuestra central receptora de alarmas. ¿Cómo funciona una central receptora de alarmas? Está claro que un producto de calidad es importante para garantizar tu protección, pero aún más importante es el servicio que hay detrás de él. Somos los únicos que contamos con un gran equipo propio de profesionales. ¿Sabes la importancia que tiene que tu alarma esté conectada a una central receptora de alarmas las 24 horas 365 días al año? La central receptora de alarmas de Movistar ProSegur Alarmas es el centro donde un equipo de profesionales homologados monitoriza todas las señales de alarma de los equipos. Ante cualquier salto de alarma, el sistema envía el aviso, los operadores comprueban la veracidad de la alerta y, en caso necesario, avisan de manera inmediata a la policía. Todo esto sucede en cuestión de segundos. Te vamos a contar con más detalle el evento principal, que es el salto de alarma. Ante un salto de alarma por robo, señales técnicas o emergencias, las acciones que se llevan a cabo desde la central receptora de alarmas son verificación de las causas del salto de alarma, analizando las señales de alarma e imágenes recibidas. Una vez verificado el salto de alarma, te llamaremos para comprobar la incidencia y, si no te localizamos a ti, llamaremos a los contactos que nos has facilitado. Además, si es necesario, llamaremos inmediatamente a la policía y también a la CUDA, si disfrutas de ese servicio. Y te preguntarás, ¿qué es eso? Ante un salto de alarma, enviamos rápidamente uno de nuestros vigilantes motorizados a tu hogar o negocio para ayudarte en lo que necesites. Es la única empresa que cuenta con vigilantes propios para prestar este servicio. También queremos que conozcas otros eventos que recibirás. Fallo de luz. Te avisamos si se ha producido un corte de luz en tu domicilio o negocio. Fallo conexión ADSL. Contactaremos contigo para avisarte de que se ha producido un fallo en la comunicación ADSL para que puedas comprobar tu línea. Realización de test de alarma. Periódicamente realizamos un test online para comprobar que tu alarma funciona correctamente. Si detectamos que se ha producido un error, contactaremos contigo inmediatamente. Además, te enviaremos todas las alertas a tu app Movistar ProSegur Alarmas para que estés informado en todo momento de lo que está pasando en tu vivienda o negocio. La central receptora de alarmas está siempre conectada a tu sistema de alarma, por lo que te ofrece una seguridad completa con todas las garantías. Lo importante es que tengas la confianza de que tú y los tuyos estáis protegidos y con Movistar ProSegur Alarmas lo estaréis, ya que ellos velan continuamente por tu seguridad. Vive tranquilo. Estás en las mejores manos.